Hasta el día de hoy es un referente obligatorio en las vanguardias latinoamericanas. En palabras de la doctora Astrid Bahamón, directora nacional de museos y salas de exposición, Julia Díaz muestra su personalidad dinámica en la manera que fue viviendo a base de exploración, investigación y concentración, una verdadera metamorfosis la cual se representa en esta exposición. Es un honor inaugurar la colección pictórica de Julia Díaz en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor lugar que el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, donde compatriotas y extranjeros podrán apreciar estos lienzos que muestran el plano íntimo y privado de las mujeres, de las niñas y de las madres. Lienzos que a veces son dolorosos y que construyen con imágenes inquietantes y rostros que proceden del mestizaje, pero que contiene mucha fuerza expresiva y creativa. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Cultura, ofrece este tributo a la memoria de Julia Díaz, cuya sororidad sigue invitándonos a reflexionar sobre la labor de las mujeres en la historia de las artes y, por ende, a mediar sobre los aportes valiosos que las mujeres realizan a la sociedad actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!